Aplausos Hoy todo puedo sentir, puedo reír No sé ni pensar ni hablar, más soy feliz No tengo frío ni calor, todo va bien y creciendo estoy No tengo hambre ni preocupación y siento un gran amor Y de esta divinidad tendré que partir Mi padre y mi madre están esperándome Tienen ideas para mí que yo quisiera todas compartir Mas hoy presiento que estaría bien que me quedara aquí Será un ingeniero, dice el abuelo, con grana directo sería perfecta Si es un artista, yo lo voy a poner con una línea que cumpla mis sueños Que siga la huella de Jesús Nazare Tan o mejor empresario será el abuelo Doctor famoso, un físico loco Y yo solo quiero apenas guiar Y ahora que la hora llega la de partir a todos los que me esperan Voy a decir, quiero reír, cantar, jugar, sentir, amar y también llorar Por eso siento que estaría bien que me quedara aquí Será un ingeniero, dice el abuelo, con grana directo sería perfecta Y si es un artista, qué horror, un bohemio Mejor una línea que cumpla mis sueños Que siga la huella de Jesús Nazare Tan o mejor empresario será mi horario Doctor famoso, un físico loco Y yo solo quiero aprender a respirar Y yo solo quiero aprender a respirar Quiero reír, cantar, jugar Esperando nacer se llama esta canción Escrita por Pancho Puebla en un momento muy especial de su vida, me imagino Bueno, Pancho, nosotros, el equipo de producción de este programa Que lleva más de 16 años tratando de hacer programas de música Y promoviendo nuestra música Quiere reconocer junto a este común amigo que es Nescafé Tu presencia esta noche, tu trabajo y tu éxito internacional con esta canción Te deseamos mucho más éxito aún Y ojalá vuelvas a estar con nosotros este día Muchas gracias César Bueno, la verdad es que es un honor para mí y para los socios Gracias por estar aquí en este programa Y quisiera aprovechar para felicitar a todo el equipo de Martes 13 Y en especial al señor Gonzalo Bertrán Por darnos año a año un programa realmente diferente Y como quisiéramos tener siempre nosotros los chilenos en la televisión Nosotros esperamos más canciones tuyas Esta es tu casa para que las vengas a cantar Gracias Pancho, gracias a los socios Un aplauso para ellos